Los abogados de 1-800-CANTASO tienen clientes de todas partes. ¡Ahí, aquí, aquí! ¿Qué pasó? ¡Ho, ho, ho! ¡Santa Claus está ho, ho, jorobado! ¿Cómo supo de Cantazo? Los tres reyes magos son amigos de él y lo refirieron. ¡Si te ho, ho, jorobaste en un accidente! Llama a los abogados de 1-800-CANTASO.